Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es César Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a ver un video... En el video de hoy vamos a hacer un video... En el video de hoy vamos a aprender el secreto más importante de los delays para el worship. Y también vamos a usar el Simplifier, más o menos de donde sale. Luego voy a hacer el video oficial de toda mi pedalera con un sonido bien chévere. No lo voy a hacer acá en mi casa, voy a hacerlo en un estudio. Entonces por eso no lo voy a hacer tan pronto. Pero sí lo voy a hacer rápido, así que pendientes. Yo sé que a ustedes les va a funcionar bastante este video. Así que para más información, para más preguntas, para todo lo que ustedes quieran. Acá suscríbanse a mis redes sociales, suscríbanse a este canal y obviamente síganme en Instagram. Así que vamos con este video de una vez. Listo amigos, aquí vamos con este video. En este caso tengo el flashback por 4 de delays. Sin embargo esto sirve con todos los delays. Todo lo que les voy a decir literal sirve con todos los delays. Solo tenemos que tener en cuenta dos parámetros. Bueno, en realidad tres parámetros principales. En uno es el feedback. También lo pueden encontrar como repeats. Lo pueden encontrar como regen. Creo que también se encuentra así. O Fback, como en los boss. Se llama Fback, que es como la manera más corta de decir feedback. Que es el número de repeticiones. Y está el delay level. En muchos también lo pueden encontrar como el mix. O lo pueden encontrar como solamente el level o volumen del delay prácticamente. Y vamos a trabajar con este que es el tap tempo. Estos son los tres parámetros principales. Voy a crear un banco donde este banco voy a colocar un delay que es el tape. Un delay muy famoso que la gran mayoría de pedales de delay lo tienen. Que es el D-tape. Que es un delay de cinta. Voy a colocar un corchea con puntillo. O un Dared 8 que también se le puede encontrar así en el timeline. O en otros pedales como Dared. O corchea con puntillo. Corchea con punto. Y secretos principales del worksheet. En el caso de las canciones rápidas. Y canciones lentas también. Es que el corchea con puntillo debe prácticamente sonar harto el delay. O sea, que el volumen del delay sea alto. Para eso tenemos que tener en cuenta qué significa cada uno de los botones. El tap tempo que significa velocidad del delay. Delay time o delay level o mix. Este es que el volumen del delay. Qué tan duro quiero que la repetición suene. Y el feedback es el número de repeticiones. Entre menos feedback, menos repeticiones. Más feedback, más repeticiones. Entonces, el secreto del delay worksheet, llamémoslo así, en las canciones. Es que el feedback no sea tan alto. Y el delay level o el mix sea alto. ¿Por qué? Porque al tener el volumen alto del delay hace que la repetición suene más duro. Vamos a tener una repetición algo así. Entonces voy a darle, digamos, un tap. Un, dos, tres, cuatro. Si se dan cuenta, está la repetición de esta manera. Y no, digamos, no se opaca más. Es más, hasta algunas canciones de las lentas, de las canciones lentas, el feedback es un poco menos. Y el mix es un poco más. Vamos a mirar una canción que es muy conocida. Que se abre el cielo, que empieza de esta manera. Si se dan cuenta, ahí hice la canción de que se abre el cielo una parte. Y lo importante es que la segunda repetición se escuche. ¿Sí ven? Eso es lo importante, que la segunda repetición como que se escuche un poco más duro. Si se dan cuenta, la primera repetición se escucha más duro y se va yendo de a pocos. ¿Por qué? Porque si ponemos el feedback más duro, se empieza a mezclar. O sea, ya hay muchas repeticiones. ¿Sí ven? Y sigue. Entonces, eso obviamente choca con otras notas que tenemos cerca. Entonces, lo ideal, el feedback esté un poquito más atrás. Y el mix, que es para que la primera repetición se escuche más duro, esté más fuerte. Para las canciones rápidas, lo mismo. Un, dos, tres, cuatro. Canciones como, digamos, Osana. Esa es la idea, digamos, para este tipo de canciones. Te doy gloria. Donde la repetición no sea, digamos, muy alta. Ahora, ¿qué pasa si el delay, el mix o el delay level está más cortico? Más, digamos, vamos a hacer lo contrario. Menos delay level, más feedback. No se va a escuchar igual. Suenan más repeticiones y la repetición no está tan duro. A pesar de que no se escuche tan mal, no es lo ideal. Vamos a subir el volumen. Y vamos a bajar las repeticiones. Si ven, menos. Se escucha más pasito. Más. Se entiende mejor. Ese es uno de los secretos principales del delay acorchía con puntillo. A mí personalmente me gusta combinarlo, digamos, un delay lento, ya para finalizar este video. Digamos, digamos, un, dos. Para este tipo de melodías. Y obviamente me gusta combinarlo con un reverb. Voy a colocar un cloud del Big Sky y sonaría algo así. Y, pues, vamos a hacer un nuevo. Y, pues, vamos a hacer un proyecto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No sea la misma configuración, pero la teoría sí es la misma. O sea, el delay level o el mix está más arriba y el feedback o el regen está más abajo. O sea, la teoría es que el mix esté más alto después de las 12 o por lo menos más arriba que el feedback. Básicamente ya la teoría en la auditiva, o sea, en lo que se escuche, ¿cierto? En esto. Es que la primera repetición se escuche más duro o se escuche duro y que haya más o menos unas dos o tres repeticiones. Si se dan cuenta, ahí hay tres y van bajando. Entonces, eso es como lo ideal para que ustedes tengan. Ese es el tip de los delays para las canciones lentas o rápidas con corchea con puntillo y con algunas reverts. Por cierto, si quieren saber sobre mis clases de guitarra en donde enseño muchas cosas de pedales y demás, pueden preguntarme en mi Instagram. Hey amigos, si les gustó este video, díganme qué más tips quieren. Si quieren, puedo hacer el tip de los overdrives para también el worship en este sentido o las reverts, ya sea con el Big Sky, con el Hall of Fame, con otro tipo de reverts. Vamos a comprar varios reverts también, así que no se preocupen. Pero si quieren más videos como estos, déjenlo en los comentarios, partan, denle like a este video y llore. Partan mucho este video y suscribanse a este canal y dejen muchos comentarios. Listo amigos, gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Síganme en todas mis redes sociales. Si quieres apoyar este canal, abajo en la descripción está el Paypal para que me puedas ayudar y cada vez poder crecer más, con mejor calidad, con mejores cosas para que ustedes y todos podamos aprender. Síganme en todas mis redes sociales. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita. Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Y recuerden que en todos estos efectos hay mucho que aprender. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. ¡Siganme en Instagram! ¡Siganme en Instagram!